Un, dos, tres, con fuerza Desde que te perdí, no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Sé que no merecías todo este dolor Perdóname amor, perdóname por favor Desde que te perdí, no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Sé que no merecías todo este dolor Y es por tu amor Yo soy un hombre que te amó Que en tu cuerpo se cubrió Casi una mujer, a la hora de tratar Por mi culpa te enojaste con tu pobre corazón Si me tuvieras a lo que tú hablas de por favor Ahora tú la venganza y no crees en el amor Sin embargo me di cuenta que mi vida termina A tu lado no me quieres, prefieres otro amor Y aunque tú siempre lo niegues Yo sigo en tu corazón, en tu corazón No sé de que te perdí, no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Sé que no merecías todo este dolor Desde que te perdí, no he podido olvidar tu amor Desde que te perdí, no he podido olvidar tu amor Extraño tus besos, tus caricias y tu calor Sé que no merecías todo este dolor Y por tu amor Yo soy un hombre que te amó Que en tu cuerpo se cubrió Casi una mujer, a la hora de tratar Por mi culpa te enojaste con tu pobre corazón Si me tuvieras a lo que tú hablas de por favor Ahora tú la venganza y no crees en el amor Sin embargo me di cuenta que mi vida termina A tu lado no me quieres, prefieres otro amor Y aunque tú siempre lo niegues Yo sigo en tu corazón, en tu corazón Estás escuchando la música de DJ Aguimix Staff Remix